hola a todos y a todas y hoy os traigo un vídeo de especial decoración de navidad y nada haremos muchas cosas de decoración y muchas gracias por los nuevos suscriptores que estamos a punto de llegar así y nada os enseñaré la cocina que en verdad es un almacén para que veáis que no puedo poner mucha decoración pero algo alguna cosita pondré las pegatinas de la ventana ya os enseñaremos otro árbol que este árbol que decoraremos será para la habitación de santi que este año lo hemos querido hacer de madera el mío el mío y suscríbanse que tenemos que llegar a 100 suscriptores y haremos un vídeo al celebrando esto si haremos muchos vídeos de navidad y queremos hacer muchos de vídeos de blogs y de cuando tenemos muchos suscriptores y nada empecemos está decorado en navidad y esto lo veis en mi colegio cuando decía que el cole se llamaba primero bueno de 5 se llamaba y ahora pondremos esto es para decorar y esto lo pegaremos en la ventana y después decoraremos este árbol y estas eran del 2020 y un invitado tenemos aquí esto es comida que me ha comprado mi marido que me hacía falta aceite de girasol esto para para mi hijo los dinosaurios que ya lo sabéis lo que me seguís en los vídeos de compras esto lo que le gusta el sumo que también le hacía falta y nada y esto que se ha cogido mi marido chile y esto de aquí y aquí tenemos nuestro perrito claro lo tenemos aquí dentro y lo he puesto aquí con una mantita porque su cama lo he lavado hoy y aún estaba mojada y y va a estar aquí para toda la vida ya veremos si lo ha dicho el papá el papá sí vamos a poner los adhesivos este es el primer vídeo de navidad vamos a pegar vamos a pegar las pegatinas los adhesivos pegatinas mira pegatinas navideñas para ventanas bueno vamos yo me quiero bueno dale primero el del regalo primero el del regalo bueno ehm dame este dame este pere ¿A dónde la pinta? 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 No pasa nada... Mirad qué arbolito tan bonito me ha hecho mi marido. Me lo ha hecho con palets. Y ahora estoy calentando la pistola de silicona porque lo voy a decorar. Espero que me quede bien. Ya me dirás en comentarios si me he quedado bien o no Y así esconderé un poco Los tornillos y todo esto Para que no se vea A ver, mi ayudante Santi, va, pásame cosas Va, corra Pásame cosas, a ver A ver, mi ayudante Aquí tenemos la casa Así que este es el primer video de Navidad Gracias por ver el video 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 Y así quedó el arbolito Arriba le hace falta la estrella Y le hace falta las luces Y este es el resultado Espero que os guste A nosotros nos ha gustado mucho como ha quedado Y ahora os enseñaré fuera como queda con las luces y todo Ahora le pondré este paño que es de soldaditos de Navidad para decorar el horno Y también quiero pintar esto que está oxidado Parece sucio pero es óxido Y la verdad que no me gusta mucho Y lo pintaré de color blanco Y en otro video os enseñaré como me han quedado los árboles Y toda la decoración después Espero que os guste mucho este video Suscríbete si aún no te has suscrito Y dale like Gracias por ver el video